Esa jugada que tiene a favor del equipo de Heredia, hay un tiro libre entonces por cortesía de Hotel y Restaurante La Fuente, acá en Morales y Zaval, por cortesía de Corporación HM, el tiro libre que sale a favor del equipo de Herediano, ahí está, aparece Titia Mangávila, ¿para quién? ¡Gol! 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 ¡Golazo de media! Apareció ahí como goleador este jugador con el número 9, Lucas Santos. Y tiene el doblete, por supuesto, en el minuto 47, la primera parte en el cierre del primer tiempo. Lucas Santos aprovechaba un... Este lugar hermosísimo, como lo dicen, Cuilapa, Santa Rosa. Sin embargo, allá viene nuevamente la jugada. Está detrás del balón el jugador, va a levantar en centro. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol por parte del equipo de Cuilapa! Anota el número 15, Willy Hernández de Cuilapa. ¡Sí, señor! Así que ahí está la anotación.